Pensar las cuestiones urbanas para alguien que proviene de las disciplinas humanísticas constituyen un desafío para el pensamiento y es obvio que esto no se puede hacer de manera individual por eso optamos por pensar, por decirlo de esa manera en red, es decir con varios pensadores y en varios escenarios esta experiencia contemporánea de la llamada urbanización y metropolización del mundo si lo vemos en un larguísimo plazo posiblemente a lo que estemos asistiendo es a un destino no pensado, seguramente no planificado, pero que está en la base del origen mismo de esta especie los grupos de lo que hoy constituye la especie humana no eran más de 30.000 hace 100.000 o 150.000 años y hoy somos 7.500 millones de habitantes y según los datos de los expertos y de las Naciones Unidas constituiremos en la vida urbana el 80% de la población es decir, el 80% de la población de la especie estará concentrada en ciudades y ya Colombia sin haber llegado al 2030, en el 2017 ya es un país como otro de la región latinoamericana donde la mayoría de la población es urbana este destino no planeado, pero real, efectivo, estamos frente a eso va a exigir muchas cosas y renovar desde el pensamiento social hasta innovar desde el punto de vista institucional podemos seguir gobernando, por ejemplo, las ciudades con los mismos métodos, instituciones y normas que hasta ahora las rigen quién responderá y con base en qué por los elementos que garantizarán la calidad de la vida en el futuro de dónde provendrán los abastos que requerirán las poblaciones en alimentos, en servicios básicos y otros servicios mucho más sofisticados que tienen que ver con los consumos culturales con los consumos tecnológicos todo esto plantea un desafío muy enorme a estados y sociedades hacia el futuro la cuestión que tenemos que empezar a diseñar es cómo podemos avanzar hacia un pensamiento crítico hacia un pensamiento dispuesto a deponer prejuicios analíticos que nos permita hacer que distintos actores de esta realidad urbana y metropolitana coincidan en el desafío de la construcción de unas nuevas reglas de vida me refiero a la confluencia de actores como las comunidades locales como las nuevas ciudadanías por otra parte las autoridades públicas y en otro sentido también los actores que estamos en el mundo del conocimiento o en el mundo de la generación de cultura ese encuentro es posiblemente en mi opinión uno de los espacios o de los escenarios más promisorios más promisorios para todos porque ese encuentro dialógico, reflexivo y crítico sobre una realidad que nos desborda a todos sea posiblemente uno de los espacios más estimulantes más esperanzadores dentro de un mundo donde el riesgo, la incertidumbre, los egoísmos y los poderes establecidos no pretenden renunciar